Análisis de ciclo de vida. Ecoetiquetas como herramienta de apoyo a la economía circular baja en carbono. Análisis de ciclo de vida es el proceso objetivo para evaluar cargas ambientales asociadas a un producto, proceso o actividad a lo largo de su ciclo de vida, identificando y cuantificando el uso de materia y energía y los vertidos al entorno, para determinar su impacto en el medio ambiente y evaluar y poner en práctica estrategias de mejora ambiental. Definición y clasificación. Ecoetiquetas o etiquetas ecológicas. Las ecoetiquetas son distintivos voluntarios concedidos por la administración u otra organización que garantizan que el producto que lleva la ecoetiqueta cumple con unos criterios ambientales determinados, previamente establecidos. Estas permiten al consumidor distinguir los productos etiquetados y verificar que el producto cumple con una determinada normativa. Etiquetas tipo 1 u oficiales. Certificaciones ambientales que consideran el análisis del ciclo de vida, cumpliendo el producto que las lleva con los requisitos previamente establecidos por entidades reconocidas. Etiquetas tipo 2 o autodeclaraciones. Se trata de autodeclaraciones informativas que no han sido certificadas por una tercera parte. Etiquetas tipo 3 o declaraciones ambientales de producto. Declaraciones ambientales basadas en el análisis de ciclo de vida y verificadas por terceros, que permiten comparar unos productos con otros. Ventajas de utilizar el análisis de ciclo de vida y ecoetiquetas para un acimeo emprendedor. El análisis de ciclo de vida permite conseguir la ecoeficiencia de los productos y mejorar su diseño. Tanto el análisis de ciclo de vida como las ecoetiquetas producen ahorro de costes en las organizaciones empresariales, dando como resultado importantes beneficios económicos para las empresas. Las ecoetiquetas permiten mejorar la reputación interna y externa de la empresa. Permite minimizar y localizar procesos críticos. Permite comparar unos productos con otros. Son recomendaciones a consumidores.